Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juego. Hola, bienvenidos al sorteo del Chuntico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan nuestros delegados, quienes... Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Tres. Continuamos con nuestra segunda balota, la número... Siete. Nuestra tercera balota es la número... Uno. Nuestra cuarta y última balota es la número... Ocho. 3718 es el número ganador para hoy viernes 11 de noviembre del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y recuerden, nos vemos mañana en el sorteo del Chuntico Millonario. Que tengan todos ustedes una feliz noche. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!